En los colegios comunitarios de California, estamos listos y disponibles para promover el éxito estudiantil. Aprovechando los programas de ayuda financiera y becas que, en muchos casos, pueden cubrir el costo total de inscripción, tomando cursos y materias que te interesan. Ofrecemos más de 70 áreas de estudio distintas. Aprovechando la asesoría gratuita, ya sea vocacional o académica, para descubrir cuál es tu pasión y la mejor área de estudio. Gracias.